falleció el ex gobernador Guillermo Cosío Vidaurri. Esa Marta Gutiérrez, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, Claudia, buenos días, así es, hoy falleció el ex gobernador de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri, a los noventa años de edad, sus hijos han confirmado que murió a consecuencia de un paro respiratorio debido a las complicaciones que tenía por neumonía y además había adquirido dengue, lo que agravó aún más su estado de salud. El propio secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, confirmó que habrá un homenaje póstumo al ex gobernador del estado, precisamente ahí en Palacio de Gobierno, aunque no se descarta que haya uno más en el Congreso del Estado, así como en Palacio Municipal de Guadalajara. Decirte que hace unos momentos en el Congreso del Estado, durante la glosa del primer informe de gobierno, hubo un minuto de silencio en memoria precisamente del ex gobernador de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri, quien dejó el cargo en mil novecientos noventa y dos a raíz de las explosiones del veintidós de abril. También comentarte que sus hijos han anunciado que será entre cuatro y cinco de la tarde cuando los restos lleguen a una funeraria que se encuentra sobre Avenida México, ahí en el municipio de Guadalajara, y posteriormente habrían de ser incinerados sus restos porque al menos en vida fue una de sus voluntades que hoy piensan cumplir sus hijos. Hasta el momento es la información que se ha generado con respecto a esto, con respecto a la muerte de Guillermo Cosío Vidaurri, quien fue gobernador del estado de Jalisco, Claudia.